La Síndico Hacendaria Rosa y Cela Cruz Acosta señalan que tienen un buen avance en cuanto al presupuesto de egresos y serán unos días más que lo presenten ante el Cabildo y posteriormente ante el Congreso del Estado. Bueno, es que estamos analizando rubro por rubro, concepto por concepto, en eso estamos trabajando. Prácticamente, pues no va a haber incrementos. Estamos basándonos exactamente en unas cifras muy conservadoras, lo dijimos. Estamos considerando incrementar los ingresos de manera global en un 2% con respecto al ejercicio fiscal 2015. Estamos nosotros ya casi en el 95% porque ya es la próxima semana que lo tenemos que presentar. Estamos afinando los detalles, estamos afinando y analizando a detalle cada uno de los conceptos. En este presupuesto de egresos, apuntó la Síndico que están tomando en cuenta un recurso para la adquisición de un terreno que servirá para el relleno sanitario. Este es uno de los conceptos que se está analizando para ver la posibilidad de que el próximo año se pueda adquirir un terreno para ubicar el relleno sanitario. En cuanto a la ley de ingresos que se aprobó hace unos días, aseguro que esperan de que antes de que finalice este mes de diciembre, tengan las observaciones competentes por parte del Congreso del Estado, informó Dora Timoteo.